Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me gustaría comentar y medio que reaccionar a este artículo que me pareció la verdad a mí bastante bastante interesante realmente. El artículo se llama 10 jugadores que de manera medio realista podrían ganar su primer anillo esta temporada y como ustedes ven por allí son jugadores realmente importantísimos, son jugadores realmente muy interesantes, son estrellas muchos de ellos. Así que bueno, comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda un montonazo realmente y empecemos por el primero que nos ponen una mención honorable, si se quiere, en Luka Doncic. Yo no creo sinceramente que Dallas sea un candidato a ganar un anillo este año de manera realista. Podría llegar a darse quizás porque Luka obviamente es muy bueno, pero es muy poco factible realmente. Dallas no tiene equipo como para pelear un anillo de manera realista, salvo que no sé, que Porzingi se destape y vuelva a ser ese jugador que en algún momento pensamos que podría llegar a ser, digamos o algo así, pero a priori uno no sospecha en demasía que Dallas pueda ser ese equipo, pero hay otros equipos que seguramente sí puedan estar y otras estrellas que tengan más posibilidades realmente y empecemos con Paul George que nos ponen por aquí. A ver, lo de Paul George obviamente depende mucho de lo que pase con Kawhi Leonard. Si Kawhi está medio bien de cara a las finales, es factible, es muy factible realmente que Clippers sea un equipo a vencer realmente y uno de los mejores equipos de la conferencia oeste. Yo creo que con el equipo completo realmente los Clippers tienen como para hacerle fuerza a los Lakers tranquilamente, no digo que sean favoritos ni nada por el estilo, pero creo sí que el equipo de Clippers es un equipo que tranquilamente a una serie y a siete partidos podría eliminar al Lakers, ¿por qué no? Pero reitero, con Kawhi en cancha, sin Kawhi es completamente imposible que Clippers pueda llegar a hacerle fuerza a un grandísimo equipo como son los Lakers o incluso a otros equipos como puede ser el propio Phoenix Suns, como puede ser Denver Nuggets, no lo veo a Clippers sin Kawhi dejando afuera a este tipo de franquicias. Así que bueno, a partir de esto creo que podríamos llegar a ver a un Paul George ganando su primer anillo, pero siempre y cuando Lebron esté por allí, perdón, Kawhi esté por allí también, como bien decía anteriormente. El siguiente es obviamente Carmelo Anthony y después de Carmelo Anthony debe estar, calculo yo también, Russell Westbrook porque lo vi por allí. Russell Westbrook y Carmelo Anthony son dos jugadores que tranquilamente también podrían llegar a ganar el anillo. La verdad es que Carmelo nunca estuvo demasiado cerca, en el caso de Westbrook sí, pero Carmelo nunca estuvo demasiado cerca realmente, lo máximo que llevó creo que fue alguna segunda ronda de playoff en algún momento o algo así, pero no mucho más que eso realmente, no recuerdo. Como dice aquí anteriormente, bueno, en algún momento en el 2009 Denver llevó a Lakers a 6 partidos y lo máximo que llegó fue una segunda ronda con los Knicks en el 2013, como les decía, 2013 por ahí, segunda ronda no mucho más, no tuvo mucha participación destacada en playoff, Carmelo la verdad no ha tenido eso. Si bien a Carmelo uno lo recuerda y lo va a recordar siempre como un jugador realmente trascendente totalmente en la historia de la NBA, fue un jugador importante en su momento, uno de los mejores jugadores FIBA también de la historia de Estados Unidos y de la historia en general, pero la verdad es que los playoff siempre fueron muy esquivos para con él, quizás también no haya tenido equipos que lo acompañaron, pero realmente lo de Melon playoff ha sido bastante decepcionante y bueno, veremos si este año se le da de pelear de una vez por todas algo medio interesante de verlo por lo menos, yo creo que Lakers es un equipo de finales de conferencia tranquilamente por lo menos, o sea, algún equipo puede ser, o sea, te cruzas con Phoenix, te cruzas con Utah, te cruzas con Denver, Clippers y está Kawhi, te pueden complicar la vida y te pueden dejar afuera, pero uno no sospecha que Lakers no pase la primera ronda de playoff por lo menos, que ya con eso ya sería más o menos empatar lo que ha hecho Carmelo de largo de su carrera y uno sospecha que Lakers está incluso para más, para mí Lakers es el mejor equipo de la conferencia oeste sin dudas, además, así que bueno, veremos cómo le va Carmelo, pero es factible realmente que se nos dé el primer anillo para Carmelo Anthony y Ben Simmons obviamente, bueno, veremos qué pasa con él, yo creo que en el equipo de Filadelfia podría llegar a dársele, por qué no, pero yo creo que sería más factible si vemos a Ben Simmons en algún otro lado, sobre todo si vemos a Ben Simmons en el equipo de Golden State, si a Golden State le pones a Ben Simmons, yo creo que es un equipo tranquilamente como para salir campeón este año, si Klay vuelve más o menos decentemente, si Klay vuelve a un, no sé, 70% de lo que nos supo mostrar Klay en su momento, con Ben Simmons también por allí, la verdad es que yo creo que estos Golden State Warriors serían un equipo como para salir campeón, en Filadelfia podrían salir campeones, y no es muy probable, creo yo, tampoco sería tan loco y tan descabellado, sinceramente, o sea, tampoco es que sería una locura total, no es que estamos hablando de que sería campeón, no sé, Cleveland o Detroit, es un buen equipo Filadelfia de todas formas, y es un equipo que en condiciones normales, el año pasado si no fuera por todo lo que les pasó, que fue un papelón histórico, pero bueno, a priori, digamos, uno sospechaba que iban a eliminar a Atlanta, se terminó dando que no, que quedaron ellos afuera, pero fue más por una cuestión, creo yo, mental y de todas estas cuestiones, que por una cuestión basquetbolística en sí, en materia de equipo, claramente creo que vimos que Filadelfia tenía como para eliminar a Atlanta, vimos que Filadelfia era más que Atlanta incluso, porque Filadelfia, claramente donde falló fue en la cabeza, Filadelfia tuvo arriba como 20 puntos en un par de partidos, estuvo muy arriba por momentos, y los perdió esos partidos, o sea, son cosas inconcebibles completamente, pero bueno, si realmente pueden manejar esa situación y mejorar en ese aspecto, y la verdad es que pueden llegar a ser un equipo que pueda llegar a dar un susto al menos a más de uno a la conferencia este, reitero, no creo que sean más que Mnets, desde ya que no, tampoco creo que sean más que Milwaukee, tampoco creo que sean más probablemente que Boston y que Miami, probablemente tampoco, pero se pueden meter ahí en la conversación y en playoff puede pasar cualquier cosa, capaz que yendo no como favorito, sino como un equipo que pueda dar el susto, puedan llegar a tener mayor suceso dentro de los playoff, así que veremos qué sucede con ellos, y qué pasa, pero como les digo, Ben Simmons tiene posibilidades tanto quedándose como yéndose de ganar un anillo, y Jimmy Butler es otro jugador que realmente nunca se le ha dado, aunque sí Jimmy ha hecho mejores playoff, la verdad, no es el caso de otros jugadores, no es el caso de Ben Simmons, no es el caso de Carmelo Anthony, mucho menos, Jimmy sí lo hemos visto, ha llegado a las finales hace unos meses nomás, hace menos de un año, creo, no me acuerdo en qué fecha fueron las finales de la burbuja, pero creo que hace menos de un año, y con una actuación realmente sensacional para él, así que veremos cómo les va, este año claramente Miami tiene un equipazo, y no sería para nada descabellado que el próximo año peleen por el anillo, claramente es algo que podría llegar a ocurrir, reitero, tampoco creo que tengan más que Brooklyn, pero la verdad es que en materia defensiva, Miami es un equipo bastante interesante a decir verdad, y es un equipo que en ataque también ha sumado armas, y podría llegar a dar el batacazo también, porque no sería loco, ni sería descabellado para nada en este sentido tampoco, así que veremos cómo les va a lo largo de la temporada con este nuevo equipo que tienen, dependerá también mucho de Oladipo, creo yo, la ausencia o no de Oladipo puede ser clave, si Oladipo está en cancha y vuelve más o menos a un nivel que supo mostrar, parecido a lo de Klay, más o menos que vuelva a un 70% de lo que Oladipo fue en el equipo de Indiana hace un par de años, con eso la verdad es que darían un salto increíble en ambos costados de la cancha también, porque Oladipo en defensa es muy top y en ataque es crack también, así que a partir de esto puede llegar a ser interesante la temporada de Miami, y Devin Booker es un jugador que realmente nos quedamos con las ganas el año pasado también, porque hizo unos playoffs de verdad sensacionales y este año, bueno, veremos cómo les va, este año va a tener un poquito más de competencia creo yo Phoenix, porque va a estar por allí también el equipo de Denver completo con Jamal, que ellos lo enfrentaron sin Jamal Murray, Lakers si no tiene lesiones obviamente va a estar por ahí molestando bastante también y siendo favoritos de la conferencia, veremos qué pasa reitero también con Kawhi, el año pasado para Phoenix la verdad que fue un año que tendrían que haber salido campeones, fue su año, hicieron unos playoffs espectaculares, veremos si este año van a seguir siendo un equipo fuertísimo, eso está claro, pero sí tendrán más competencia, el propio Warriors si está bien es muy muy competente también en la conferencia oeste como para hacer cosas importantes, así que veremos cómo les va, pero la verdad es que Phoenix, un equipo súper joven que ha llegado muy lejos la temporada pasada con un poquito más de experiencia, con jugadores que bueno han tomado una cierta jerarquía más y una cierta veteranía más, el hecho de haber jugado unos playoffs y haber llegado a las finales te da una experiencia a la hora de tomar decisiones y a la hora de ver determinadas cuestiones de cara a próximas temporadas, que claramente es un salto también en sí mismo, así que bueno veremos cómo le va el equipo de Phoenix de cara a la próxima temporada, claramente también son un equipo que si bien no parten como favoritos, tranquilamente podría llegar a ganar un anillo y lo mismo para Chris Paul, un Chris Paul que parece que el tiempo no pasa para él porque está cada vez mejor aparentemente, es una locura realmente, 36 años para él y realmente un nivel superlativo completamente, llegó a las finales por primera vez en su carrera, bueno quizás el año que viene se le pueda dar que las gane, sería interesante también, Chris Paul es uno de los jugadores creo yo que si uno consulta a los fanáticos de la NBA en general, es uno de los que más la mayoría quiere ver con un anillo, que se merece un anillo, así que bueno seguro va a haber un montón de gente haciendo fuerza para que estos Phoenix Sands puedan llevarse su premio eventualmente, y bueno veremos si es a la próxima temporada o si se demoran un poquito más, y volviendo al equipo de Filadelfia, Joel Embiid claramente es un jugador que también, o sea si Filadelfia está bien, y si Embiid está bien, si las lesiones lo respetan, si puede llegar al playoff en buen nivel, esto será importantísimo, porque a decir verdad Joel Embiid el año anterior no estuvo en playoff, este año bueno ha estado de manera más o menos, porque llegó lesionadísimo realmente, aún así fue una figura descoyante, de verdad los playoff de Embiid son brutales, son excepcionales a decir verdad, así que bueno si Embiid está bien, si Embiid está físicamente apto como para jugar, yo creo que es un jugador que tranquilamente se puede llevar un anillo este año, por qué no, así que veremos cómo les va a los Filadelfia en general, que ya hablamos un poquito de ellos, y Russell Westbrook un poco lo mismo, la verdad es que Westbrook es un jugador que bueno se suma a este plantel de Los Ángeles Lakers, que ha ganado el anillo la temporada pasada, veremos cómo les va a Los Ángeles Lakers este año, veremos cómo se acopla Westbrook, pero claramente Westbrook creo yo de que de esta lista es probablemente de los que más factible sea que se lleve un anillo al fin y al cabo, es un Westbrook que lo vamos a ver seguramente sin demasiada, algo de presión va a tener, pero no la presión de hacer absolutamente todo como lo tenía hace algunos años, y la temporada pasada también, estas cuestiones de triple dobles y todo esto, creo que en Lakers van a quedar medio de lado, y Westbrook se va a convertir más en un jugador de equipo, muy probablemente un jugador que haga lo que el equipo le pida en determinados momentos y punto, más en un jugador de rol, en una tercera espada, que claramente lo va a hacer, y desde ese lugar veremos qué tan funcional puede ser para el equipo de Lakers, y qué tan bien lo puede hacer, claramente Lakers ha tenido, a diferencia de otros jugadores de los que hemos hablado, ha tenido posibilidades de ganar anillos realmente, estuvo muy cerquita en algunas oportunidades, estuvo muy cerquita en aquel equipo que pierde contra Miami Heat, y después en 2015 contra el equipo de Golden State Warriors, también estuvo muy cerquita por allí en las finales de conferencia, previo a que se vaya Durán del equipo, 2015-2016, o sí, 2015-2016, así que bueno, veremos cómo le va al equipo de Lakers, pero claramente, si uno hace un listado, probablemente Russell Westbrook sea top 3 de los jugadores que más posibilidades tiene de ganar un anillo de los que no lo tienen, probablemente top 2 incluso, porque no sé, salvo Harden, que puede andar por allí, realmente no veo otros que tengan más posibilidades que él y que Carmelo, y Nikola Jokic, el actual MVP de la temporada, y bueno, la verdad es que Denver tiene un buen equipo, la verdad es que sí, tiene un buen equipo, ¿está como para ganar el anillo? No, la verdad es que no estoy seguro, dependerá mucho de cómo vuelva Jamal Murray, eso será obviamente muy pero que muy clave, está clarísimo eso, pero realmente más allá de esto, tenés a un Michael Porter Jr., que tendrá que dar un salto más de calidad, el año pasado realmente yo creo que mejoró bastante, más allá de que algunos fanáticos de Denver fueron un poquito exigentes de más, para mi gusto, o críticos para con él, para mí mejoró bastante a decir verdad, pero bueno, tendrá que dar otro salto, Aaron Gordon tendrá que estar bien también, será importante varios factores realmente, así que a partir de esto está claro, que bueno, que Denver puede llegar a dar el batacazo, ¿por qué no? Pero yo no lo pondría como uno de los jugadores que de manera, qué sé yo, tan, 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 tan realistas, a mí me gusta Denver, pero no sé, me da mucha duda Jamal, realmente me da mucha duda Jamal, si Jamal estuviera al 100% de lo que supo ser Jamal Murray en la burbuja pasada, y los Denver Nuggets son un equipo que tranquilamente se pueden llevar el anillo, pero va a volver en marzo, tendrá casi que un mes para ponerse a punto, cómo llegará a los playoff, se resentirá o estará bien 100%, la verdad es que son muchas preguntas que la verdad es que me generan un montonazo de dudas a decir verdad, y como les decía Harden, otro jugador que no tiene un anillo, que la verdad es que bueno, también estuvo medio cerca en algún momento, y claramente los Brooklyn Nets creo que parten para mucha gente, para la mayoría creo yo, como favoritos a llevarse el anillo, obviamente tendrán unos cuantos competidores, la conferencia este está muy fuerte, realmente está muy fuerte, me animo a decir casi que está más fuerte que la del oeste, por primera vez, casi que desde que tengo uso de razón, realmente desde que veo NBA, no recuerdo algún año en que la conferencia este sea más fuerte que la oeste, sinceramente, creo que este año sí que, si no es más, está empatada, pero realmente, qué sé yo, tenés a Milwaukee, tenés a Miami, tenés a Boston, tenés a Chicago, tenés a Philadelphia que va a estar bien igual, tenés un lote de equipos que realmente pueden hacer muchísima fuerza, y los Nets tendrán, obviamente, muchos rivales por allí, y después en las finales, obviamente que Lakers te pueden ganar, veremos cómo está Kawhi, lo mismo de siempre, y Warriors a ver qué hacen, etcétera, etcétera, pero obviamente no son un ganador hecho y nada por el estilo, no son los Warriors de 2017, probablemente que no tenían competencia, pero sí es cierto que creo yo parten como favoritos a llevarse el anillo, así que a partir de esto es muy factible que Shane Harden sea el jugador con más posibilidades de manera realista a llevárselo, así que veremos cómo le va, y veremos qué pueden hacer los Brooklyn Nets, si realmente son tan favoritos, al fin y al cabo como la gente cree, porque bueno, en materia de nombres, obviamente todo es opinable, pero después cuando empieza a picar la pelota, la historia cambia, y todo eso queda en un segundo plano, y veremos cómo funciona cada uno de los equipos, y qué puede hacer cada uno de los equipos, pero bueno, este ha sido el artículo respecto a 10 jugadores, que de manera medio realista podrían llegar a ganar un anillo la próxima temporada, si les gustó el video, obviamente se agradece el like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes ya tienen clarísimo, díganme ustedes por ahí en los comentarios también, quién crees que va a ganar el primer anillo esta próxima temporada, muchos seguramente irán con Westbrook y Carmelo, seguro que la mayoría, pero algunos seguramente también vayan con Harden, y algún otro que pueda dar alguna sorpresa, también pueda estar por allí, obviamente muchísimas gracias a todos también por haber llegado hasta aquí, y nos vemos la próxima.